Brasil se llevó el título de la versión 34 del campeonato suramericano que se cumplió en la ciudad. Las cariocas, pese a perder, terminaron en el primer lugar. Un campeonato obviamente importante. La organización para Brasil fue un buen torneo, que es lo más importante, un título más sudamericano, a pesar de la derrota de hoy. Pero, gustaría de parabenizar a Colombia, que jugó muy bien hoy. Están preparando y ahora seguir trabajando, porque tienen mucho adelante. Por su parte, las colombianas en otro vibrante partido derrotaron a las brasileras y consiguieron el cupo al campeonato mundial por primera vez. Fue un sueño hecho realidad, literalmente. Hoy dijimos que era un sueño, que no estábamos lejos. Creo que ayer lo demostramos y la verdad estamos muy felices. Colombia en este campeonato fue de menos a más, logrando importantes victorias frente a la Argentina y en la final frente a Brasil. Decir de la alegría de estar aquí en Barranca, del apoyo que hemos tenido de todos, de todos, del apoyo del público. Y creo que estas jugadoras demostraron un corazón, demostraron que representan a Colombia como un todo. Y principalmente, tenemos un proceso aquí. Usted vio las jugadoras que entraron. Son jugadoras de 21 años, 20 años, 19 años. Y esto significa proceso. Jugadoras que se destacaron durante el suramericano, como Margarita Martínez, Amanda Coneo, entre otras, que hicieron hasta lo imposible para llevar a Colombia al campeonato mundial. Efectivamente agradecida, no solo con el público aquí, sino con todo Colombia, que estuvieron ahí pegados en la televisión. Los mensajes eran infinitos y la verdad les agradecemos con el corazón. De nuevo Barranca Bermeja se luce en esta clase de eventos. Uno más para la historia del puerto petrolero.